¡Hola, hola muchachones! Soy Hit y este es el Super Mario Bros. 3 de la NES. Y estamos en el mundo del hielo. Se escucha raro la música, se me vea buguea. Esta parte se emula como raro. Vamos a ver... ¿Tengo algún champiñón por aquí? ¿Por qué quedé enano la última vez? Vamos a entrar aquí en el primer nivelito. Ah, el hielo es cierto. ¿Por qué va como laqueado? No entiendo por qué. Este nivel me va a regular. Bueno, se jugará así. ¿Qué vamos a hacer? Espero que los siguientes no vayan tan mal. ¿Qué pasa viejo? Tranquilo. Fueguito. El mío. Ah, es cierto. Aquí están las malabaritas estas. Vaya lagazo. Me está pegando, papá. Yo como que me quedo con el fueguito porque me veo mejor. Aquí están las malabaritas estas en medio. Señorita. Deje hacer eso, por favor. Tengo miedo. Voy guardando porque voy laggeado y de repente me como alguien de frente. Y adiós luz que te apagaste. Oh, dos estrellitas. ¿Será el día que me lleve cinco vidas? Es el momento. Oh, oh, oh. Mira IP de memoria. Ven acá. Ok. Tenemos uno aquí. Una cagada acá. No, pero ¿qué? ¿Pero por qué? Tremenda cagada. Me movió la cruzeta por el lagazo y... Adiós. Oh, no la tiro ni con lasca. Nunca, nunca puedo. Nunca. Amigo, ven acá. La movida es que está contigo. ¡Cayó uno! ¡Baja! ¡Baja! ¡Que bajes! ¡Oño, hielo! No me ha fiado. Bueno. Toma, en el cojote. Bendigo, hielazo. Un martillito. ¿El tubito por donde salió? Tampoco está muy lejos como para usar el martillito. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego!